El video de un teléfono celular fue tomado por una transeúnte en Santiago de Chile, donde se encuentra María Santos, como es conocida la mujer de Buenaventura, que atraviesa por una situación de indigencia, al parecer motivada por el consumo de alucinógenos. En medio de la precaria situación, se le pregunta a la mujer algunos datos. Ella responde. ¿Tienes dónde estar? No. ¿No tienes dónde estar en una pensión, en algo? No. ¿Y cómo dice que te envía acá? ¿Qué pasa es que llevas a la Casa Azul de ahí a comer? Como que ahí dan alimento. ¿Cuándo llegaste a Chile acá? Voy a cumplir 19, hace un año. ¿Vas a cumplir 19? ¿Y siempre has estado acá en condición de calle? ¿Qué podemos hacer por ahí? En la publicación de La Ciudadana de Chile, señala la dirección cerca al hospital psiquiátrico en Santiago, donde en un andén se encuentra la mujer a merced del clima. La imagen de la mujer se publica de esta manera, para permitir la identificación de sus seres queridos y amigos o entidades de ayuda a colombianos en Chile. Este es uno de los muchos casos de connacionales que llegan al país austral en busca de mejores oportunidades de vida, pero por cosas del destino, enfrentan una dura situación. ¡Gracias! ¡Gracias!